La crisis del derecho a la huelga en la OIT. Este conversatorio se desarrollará en seis ponencias, cada una de 10 minutos. Habrá un receso hacia las 10 y 25 para continuar. Y después una ronda de preguntas. Como les había dicho, cada ponencia de 10 minutos, cuando inicie el ponente, le avisaré en el transcurso de su charla, mediante este cartelito que lleva cinco minutos, cuando le falte un minuto, le estaré avisando que lleva un minuto. Sean ustedes bienvenidos. Agradecemos hacer silencio. Damos inicio a este evento de instalación. Le damos la palabra a nuestro presidente Luis Alejandro Pedraza, de la Central Unitaria de Trabajadores. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Y nuestro equipo jurídico les da la bienvenida al conversatorio Crisis del Derecho de Huelga en la Organización Internacional del Trabajo. Realizado con ocasión de la celebración del Día Mundial de Defensa del Derecho de Huelga, declarado por la Confederación Sindical Internacional, la CSI, que representa a más de 176 millones de trabajadores y trabajadoras del mundo, agremiados en 328 grandes organizaciones sindicales en más de 162 países, dentro de ellos Colombia. Corría el año 1957 y los empresarios colombianos estaban enfrentados al gobierno militar de la época y realizaron una huelga empresarial incluso pagando los salarios de sus trabajadores para garantizar que no fueran a trabajar. Incluso los empresarios actuaron en coordinación con los estudiantes que protestaban por los asesinatos de líderes estudiantiles que habían causado el gobierno y estos hechos precipitaron la caída del gobierno militar después del gobierno interino de la Junta Militar dando origen al Frente Nacional. Cabe destacar este hecho frente al actual debate que ocurre en el seno de la Organización Internacional del Trabajo en el cual los empleadores han asumido una posición intransigente que conduce a desconocer el derecho de huelga que históricamente han ejercido los trabajadores y trabajadoras y llama la atención que cuando ha sido necesario recurrir a la huelga por parte de los empleadores para obtener fines políticos como en el caso mencionado lo han utilizado para cambiar el régimen político. Un evento similar podría traerse a colación y se trata del paro del gremio de camioneros en Chile en 1973 que condujo a un severo desabastecimiento que ambientó el golpe militar del general Pinochet contra el gobierno constitucional de Salvador Allende el 11 de septiembre. Revelaciones posteriores del senador Edward Kennedy en el Congreso de Estados Unidos demostraron que dicha huelga fue financiada por las empresas multinacionales que habían sido expropiadas por el gobierno popular tras demostrar que el monto de impuestos evadidos por dichas empresas era superior al valor de las mismas. Habría otros casos en la historia para demostrar que la huelga ha sido un recurso utilizado por los empresarios cuando de obtener los resultados políticos se ha tratado y resulta entonces contradictorio la resistencia que por varios años los empleadores vienen haciendo al derecho de huelga que históricamente han ejercido los trabajadores en el mundo. Mickey Mouse tiene más derechos que un trabajador. Con el actual proceso de globalización las imágenes y símbolos de la sociedad capitalista se han patentado de modo que nadie puede usar un software sin pagar por él cuando dicho instrumento tan indispensable debería ser de dominio público. Por ello, no es una metáfora sino sin sentido el afirmar que la imagen de Mickey Mouse símbolo del capitalismo norteamericano tiene más derechos que un trabajador migrante mientras que en cualquier parte del mundo los dueños de la marca Disney podrán demandar y verán protegidos sus intereses. Pero un trabajador que intente trasladarse de un país a otro estará desprotegido de sus derechos podrá ser víctima de los abusos e incluso el no pago de sus honorarios o trabajar sin la adecuada protección social. En dicho marco de libre frujo de mercancías y capitales de protección a las patentes y a los servicios económicos los trabajadores se verán enfrentados a un proceso en el cual ni siquiera se les reconocen los derechos históricamente conquistados sino que existe una ofensiva internacional para reversar dichos derechos y retornar a formas de trabajo abusivas como las que conocimos en los orígenes del capitalismo salvaje. Como ha expresado la Comisión de Expertos de la OIT en su estudio general del 2012 en lo referido al derecho a la huelga sostuvo que es sobre la base esencialmente del artículo 3 del convenio 87 que consagra el derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades y a formular sus programas de acción y en el artículo 10 donde se indica que el objetivo de estas organizaciones es fomentar y defender los intereses de los trabajadores que se desarrollaron progresivamente cierto número de principios relacionados con el derecho de huelga por parte del Comité de Libertad Sindical desde el 52 en su calidad de órgano tripartito especializado y por la Comisión de Expertos desde el año 59 considerando fundamentalmente los principios formulados por el Comité de Libertad Sindical. Resulta incomprensible que tras medio siglo de funcionamiento de instancias de la OIT como el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos sobre la aplicación de normas los empleadores prefieran descubrir ahora que el derecho de huelga no está consagrado en el Convenio 87 de la OIT sino que pretenden dejar la competencia de la Comisión de Expertos para interpretar la Convención para interpretar los convenios de la OIT ese realmente es el fondo político es como si en Colombia nosotros nos opusiéramos a que la Corte Constitucional interpretara la Constitución. En todo este debate los expertos conocedores de la materia coinciden en reconocer que la afirmación del Convenio al Derecho de los Sindicatos a organizar sus actividades en defensa de los afiliados artículo 3 del Convenio 87 le permite concluir a dicha Comisión de Expertos que la prohibición general de la huelga limitada considerablemente limita considerablemente los medios de los que disponen los sindicatos para formular y defender los intereses de los afiliados y por consiguiente dicha negativa a reconocer el derecho de huelga es incompatible con la libertad sindical. En el marco internacional aunque los empleadores pretenden ahora negar que el derecho de huelga está consagrado en los convenios de la OIT el conjunto de acuerdos internacionales que se han proclamado recientemente reconocen ese derecho. Impactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales establecen en el artículo octavo numeral B el derecho de huelga ejercido de conformidad por las leyes de cada país y la legislación internacional la Carta Social Europea que reconoce también el derecho a la huelga oígase bien la declaración sobre empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo OVDE también reconoce el derecho a la huelga no obstante su política neoliberal en lo económico y en lo social. Por otra parte en todos los estados democráticos dicho derecho de huelga está consagrado en la Constitución las leyes los códigos de trabajo y dentro de ellos Colombia. Resulta evidente que en el marco internacional de derechos se reconoce la huelga con la posibilidad de ser ejercida por los trabajadores sin que por ello puedan sufrir retaliación como la pérdida del salario y mucho menos la pérdida del empleo. Experiencias que hemos tenido en Colombia podemos decir que hace casi un siglo los trabajadores bananeros tuvieron que ir a la huelga contra la Fruit Company para demandar reivindicaciones tan elementales como el pago de su salario en dinero circulante y no en fichas amarradas a compra de bienes en las tiendas de la compañía con precios reducidos. El gobierno conservador desde entonces no solo violó el derecho de la huelga sino que oprimió la misma huelga y ordenó a los militares disparar sobre la multitud causando centenares de muertos en la plaza principal de Ciénaga y hace casi una década el gobierno del presidente Uribe declaró ilegal una huelga de los trabajadores de la Unión Sindical Obrera a nuestra organización afiliada en Ecopetrol haciendo que la empresa despidiera 350 trabajadores. Los trabajadores la uso con la CUT presentamos la queja entonces ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT el cual reconoció que dicha huelga no había sido ilegal y por ende era ilegal el despido de los trabajadores en lugar de reintegrar a los despedidos siguiendo dicha recomendación el gobierno del presidente Uribe mantuvo los despidos. La lucha de los trabajadores contra estas prácticas condujo a la modificación de la norma para establecer que la declaratoria de ilegalidad de una huelga puede hacerse solo por parte de un juez después de concluido el proceso legal y no por la vía administrativa como antes se hacía a través del Ministerio del Trabajo. Uno de los argumentos que más fuerte se esgrime para negar el derecho de huelga es la tesis de que hay servicios públicos que no pueden detenerse porque afectan la gobernabilidad del Estado o los servicios básicos a la población y por ello el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha observado que el derecho de huelga solo puede restringirse o prohibirse en la función pública. El Gobierno de Colombia se ha llegado a impulsar una legislación que establezca cuáles actividades deben ser consideradas como esenciales para la población tratando con dicha actitud de poner en tela de juicio el derecho de huelga en toda actividad los trabajadores colombianos y la CUE en particular no renunciaremos a la defensa de derechos cuya conquista ha costado incluso sangre de muchos trabajadores y dirigentes sindicales en Colombia. Reconocemos responsablemente que el Estado debe asegurar la gobernabilidad y por ello las fuerzas de seguridad la defensa del país deben estar garantizadas siempre de la misma forma que reconocemos que la ciudadanía debe tener la garantía de que no se suspenda la prestación de los servicios de los que depende la vida de las personas pero lo que no puede afectarse es que por indefinición por parte del gobierno o por la estrechez de miras de los empleadores se pretenda desconocer un derecho que después de tantos años de lucha constituye un patrimonio democrático de la sociedad en el marco de la libertad sindical la huelga como vía de hecho convertida en derecho es garantía de los objetivos a los que sirve la huelga es al movimiento social lo que el derecho de expresión es al ser humano y si hemos visto como se alza la voz del mundo ante los atentados contra la libertad de expresión debemos ser también críticos ante las amenazas que ciernen sobre el derecho de la huelga en todo el mundo muchas gracias